Están buscando un trío de ladrones que vandalizaron y robaron en un conocido bar en Brickell. Gina Romero con las imágenes. Gracias. Aparentemente este trío de criminales cometió el crimen bajo la influencia del alcohol y la mujer que verán a continuación acompañada por dos hombres utilizaba un grillete electrónico en el tobillo. Mientras uno de los delincuentes dormía, sus cómplices buscaron qué botellas de alcohol podrían robar. Sin embargo, su objetivo no solo era este, sino también llevarse el letrero No Music No Life. Estaban como Pedro por su casa. José Vázquez, propietario del popular Bar Barceco, localizado en Brickell, declaró a América Noticias que está ofreciendo 1.500 dólares de recompensa a la persona que le ayude con el arresto de estos criminales. Aparecían bien borrachos, pasaron por debajo de las cuerdas, empezaron a buscar todas las cajas que tenemos aquí. Estamos ahora haciendo un poco de obras de remodelación para estar listos para abrir después de COVID. Se llevaron un montón de lámparas que teníamos atrás, hechas a mano en el Líbano que habíamos traído. El propietario afirmó que desde que cerraron el negocio por la pandemia decidieron reducir gastos y quitaron al guardia de seguridad, que cuando revisó el video pudo observar que la mujer utilizaba un grillete electrónico en el tobillo. Los delincuentes entraron por la puerta principal del sitio nocturno y después de decidir qué botellas de alcohol se llevarían, vandalizaron el lugar. El trío también se robó varias pipas de agua, conocidas como jucas, y rompieron las plantas que estaban colgadas en las paredes. Salen con botellas de licor y un cartel que tenían en el negocio que es valorado en más de 2.000 dólares. Lo peor de todo fue que se nos metieron al DJ booth, se subieron en el equipo electrónico, lo rompieron con los pies, no sé si arrancaron cosas porque está todo destrozado, para llegar a un cartel que tenemos arriba, que decía No Music No Life, un cartel de neón muy bonito, y lo arrancaron. El robo se reportó en la madrugada del primero de mayo. El propietario del bar afirmó que posiblemente escaparon en un Hyundai negro de dos puertas. El bar está localizado en la 14 calle y la avenida South Miami. Y recuerde, el propietario de este bar, localizado en Brickell, está otorgando 1.500 dólares de recompensa para cualquier persona que ayude con el arresto de estos criminales. Pero usted también puede comunicarse anónimamente, como siempre, a la línea de alto al crimen de Miami-Dade, al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero. ¡Suscríbete al canal!